Hola, superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el euripterido. Vamos a comenzar. Los euripteridos, que solo se encuentran en las profundidades de las aguas que rodean la isla, son artrópodos peligrosos y adaptables. Tanto cazadores como carremieros, los euripteridos rara vez tienen dificultades para encontrar comida con la que alimentarse, incluso en el fondo del océano. La amenaza de un euripterido no proviene directamente de su fuerza bruta. En su lugar, combina un duro exoesqueleto defensivo con un veneno debilitador de gran efecto. El aguijón de un euripterido aumenta el torpor al tiempo que reduce la resistencia, incapacitando rápidamente a su oponente para defenderse. Aunque los euripteridos no son lo suficientemente inteligentes como para ser domesticados, esto no significa que no tengan utilidad para las tribus. Son una maravillosa fuente de recursos raros. A veces incluso han ingerido perlas negras increíblemente raras, utilizadas por los supervivientes para la fabricación avanzada, lo que los convierte en una de las criaturas más valiosas de la isla. Suscríbete para esquivar el aguijón de un euripterido. Similar en apariencia a un pulmonoscorpio y a una langosta, el euripterido o escorpión de mar es un invertebrado carnívoro de temperamento territorial. Se les puede encontrar en grupo en las profundidades de los océanos de la isla y también en la cueva de la esperanza perdida. El euripterido merodea en los suelos de las profundidades, nadando con el flujo de la corriente buscando comida. A menudo son difíciles de encontrar por su tamaño y se debe evitar el combate directo con estos invertebrados. Su aguijón produce tal cantidad de torpor que posiblemente caerás inconsciente al momento. Estando claro lo peligroso que puede ser caer inconsciente bajo el agua, el euripterido puede seguir atacando e infligiendo torpor hasta que tu tanque de buceo se rompa. Utiliza alguna montura para derrotarlos. Los ictiosaurios son especialmente hábiles para este trabajo, así como los vacilos. El euripterido no es investigable y por lo tanto tampoco es apto para montura o crianza. Su única utilidad son los recursos que proporciona su cadáver, entre los que se incluye perlas blancas y negras, quitina, aceite y carne, tal como el trilobites pero en mayor cantidad. Si cuentas con un pico de buena calidad, puede ser mejor que tú mismo recolectes los recursos en lugar de tu montura. Esta fue la principal información sobre el euripterido. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima superviviente.